Que tengas la misma computadora en la oficina desde hace 10 años y de repente llegue un robot y se sorprenda tanto que te diga. Estás un poquito desactualizada, vamos a Tokio que voy a enseñarte lo último en tecnología. ¡Eso sí va a pasar! Haz que pase usando tus tarjetas BI MasterCard. Participa ingresando a fanáticosbi.com y gana una experiencia tecnológica en Tokio, cortesía de MasterCard.